Y les decían, lo decía Virginia, hasta dónde puede estirarse el bolsillo para que, por ejemplo, una empresa pueda subir los precios de sus servicios. Y esto es, de hecho, lo que ha ocurrido con muchas pequeñas empresas, microempresas también, que ante los bolsillos escasos han tenido que cerrar. Es una de las fotografías de este primer semestre de la gestión de Javier Mele y la cantidad de pequeñas y de microempresas que han cerrado. Vamos a hablar sobre este escenario con Alejandro Vázquez, que es el fundador, cofundador y presidente de Tienda Nube, una plataforma que precisamente le ofrece la posibilidad a microempresas y a pequeñas empresas de poder ofrecer sus productos en línea. Buen día, Alejandro. Buen día, Damián. ¿Cómo estás? Hola, Virginia. Un gusto. Exacto. Primero, ¿ustedes tienen datos sobre cómo ha sido la evolución de estos meses en la cantidad de tiendas que usaban su plataforma y cómo ha evolucionado? Sí. Bueno, empezamos hace 15 años y nuestro foco inicialmente siempre fueron las pymes, los emprendedores. Y algo que hemos visto justamente es el crecimiento de tiendas de pymes, en realidad, que empiezan a vender por internet. Ese número cada vez es mayor. Hoy es el 13% de las pymes formales que tiene una tienda online. Y lo que vemos es que los valores que vienen vendiendo año a año siguen creciendo. Tal vez con márgenes menores, porque no trasladan toda la inflación a la venta de sus productos para mantener el nivel de ventas. Pero el nivel de ventas en estos últimos meses ha sido más positivo. Es decir que una plataforma como la de ustedes termina siendo, digamos, una manera de ahorrar costos para una empresa y para poder subsistir. Sí, de ahorrar costos para quien ya opera, puede ser con un local en la calle u otro tipo de canal de venta. Y también es una forma más barata de empezar. Quien quiere empezar un negocio de cero y tal vez tiene recursos más limitados, es una forma más barata de empezar y probar. ¿Cuáles son los rubros con más incidencia en la plataforma de ustedes? ¿Qué es lo que más se vende a través de Tienda Nube? Bueno, nuestro servicio justamente es permitir que cualquier pyme, cualquier emprendedor pueda tener su propia tienda online y vender de manera directa al consumidor. Y los segmentos más relevantes hoy es moda en su sentido más amplio, casa y decoración, belleza y salud. Esos te diría, son los tres principales. Pero en realidad cualquier marca que vende algún tipo de producto físico podría tener una tienda online y eventualmente lo va a hacer, ¿no? Justamente por las ventajas de vender de manera directa al consumidor. Y Alejandro, para terminar, uno se imagina que esos rubros precisamente en un contexto de recesión son los que menos venden, digamos. Son cosas que uno puede resignar fácilmente. Vos decís que a pesar de la crisis siguieron funcionando. Sí, es impresionante ver cómo, obviamente, cada emprendedor, cada emprendedora tiene que entender por qué les compran, qué tienen de diferencial en cuanto a producto, en cuanto a marca. Pero sí, algunos de nuestros grandes clientes que más crecieron son, varios son de esos segmentos, ¿no? Incluso en el contexto de pandemia también se vio, hubo rubros que crecieron mucho cuando uno pensaba que tal vez tendrían poca fuerza por el contexto, ¿no? Interesante, las maneras de adaptarse a los contextos de crisis. Alejandro, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Que tengas muy buenos días. Igualmente, gracias a ustedes.